¡Prepárate, Baggy! ¡Te haré pedazos! ¡Así se habla! ¡Derrota a ese tipo! ¡Maltrataste el sombrero que simboliza la promesa que hice con Shang-Chi! ¡No te perdonaré! ¡Eso es! ¡Pelea, Luffy! ¡Necesito que lo derrotes para proteger mi tesoro! ¿Qué? Algo está mal aquí. ¡Ay, al final de cuentas es lo mismo! ¡No te preocupes! ¡Próximo episodio! ¡¿Quién ganará? ¡Los poderes de la fruta del diablo se enfrentan! ¡Yo seré el rey de los piratas!